Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario con los siguientes puntos del orden del día. Punto 1. Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía en la que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Linares, ejercicio 2020, expediente 11155 barra 2021. señor secretario. Pues, conforme a la resolución de la liquidación del ejercicio 2020, arroja un remanente…, bueno, arroja un resultado presupuestario en positivo de 12.132.237,85 euros y arroja un remanente de tesorería para gastos generales de quince millones 605.306,76. ¿Alguna intervención? Sí, señora justicia. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. Gracias, señora alcalde. Bueno, simplemente por dar unos datos generales del informe de liquidación y del estado de las cuentas, bueno, pues a la fecha de la liquidación del presupuesto del 2020. Como dato positivo, como dato esperanzador, hablamos de un alto nivel de recaudación por parte de esta Administración. Hablamos de un resultado de ejecución neta en el presupuesto de ingresos de un 104,22 %, más de dos millones de euros recaudados por encima de lo dotado inicialmente, siguiendo la senda de, bueno, pues del principio de prudencia en el cálculo, en la previsión de ingresos, lo que permite, evidentemente, que la Administración desde el 2016, que se lleva aplicando este principio, sea cada vez más solvente y más competitiva. El resultado que arroja el estado de gasto, el presupuesto de gasto, bueno, estamos liquidando el presupuesto del 2020 y atiende a circunstancias coyunturales, atiende a circunstancias de una crisis sanitaria que hemos tenido que padecer durante este año y en la cual se han tenido que cancelar muchísima programación y una parte importante de la gestión normal del gasto de cualquier tipo de Administración. En este sentido, pues bueno, realmente la Administración se ha comportado de manera solvente en cuanto a la atención al pago. Esto nos lo indica la estructura del remanente de tesorería, que arroja el cuadro final, que nos indica estos 15 millones de remanentes de tesorería líquido para aplicar. Y, bueno, como dato positivo, se han reducido considerablemente las obligaciones pendientes de pago aplicadas a presupuestos anteriores, lo que nos dice que es una Administración que atiende su deuda en tiempo y forma y que, bueno, que al final, dentro de lo complicado de la ejecución de este presupuesto del 2020, estos datos son esperanzadores, como digo, para los próximos ejercicios económicos. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Justicia. Pasamos al punto número dos, dar cuenta del informe de intervención de control financiero denominado Cuenta Gestión Tributaria 2020, expediente 11.112-2021. SEÑOR PRESIDENTE. Dar cuenta del informe emitido por parte de intervención a la Cuenta de Gestión. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? Pasamos al siguiente punto. Punto número tres. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación de expedientes de modificaciones presupuestarias financiados con remanentes de tesorería. Liquidación 2020, expediente 14.659-2021. Señor secretario. SEÑOR SECRETARIO. Sí. En el encabezamiento del dictamen viene votivado y justificado la normativa de aplicación. Bien, considerado también la necesidad de calificar de urgente a efecto de la justividad inmediata de conformidad con el artículo 177.6 de la Ley de Hacienda Locales, dado la firmeza de la citada sentencia del devengo de intereses de demora, de las mismas se genera y la efectividad de dicha dotación, dada la fecha en que se ha aprobado la liquidación de liquidación 2020. Primero, aprobar la modificación presupuestaria 33.2021 mediante un suplemento de crédito por un importe de 1.231.130,10 euros, con fundamento en las memorias del departamento que los anexos se acompañan y financian con el remanente líquido de tesorería procedente de la liquidación del ejercicio 2020. Vienen señaladas todas las cantidades en la propuesta de acuerdo por cada departamento. Aprobar la modificación número 34 mediante crédito extraordinario por un importe de 751.713,56, de acuerdo con las memorias de los departamentos y que se financia con remanente líquido de tesorería de la liquidación del presupuesto 2020, conforme también vienen detalladas todas las cantidades en las partidas. Aprobar con carácter urgente la presente modificación, como ya se ha indicado anteriormente, de acuerdo con el artículo 177.6 de la ley de acción de los locales, y acordar la publicación del presente acuerdo y el boletín con el cual será expuesto al público a través del periodo de los 20 días correspondientes y, si no hay desinterlegaciones, se queda aprobada definitiva. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna intervención? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señora justicia. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, aquí lo que perseguimos en esta modificación de crédito que planteamos, una por suplemento de crédito y otra por generación de crédito extraordinario, es aplicar a gastos comprometidos antes del 31 del 12 este resultado de…, bueno, este resultado resultante –valga la redundancia– de la liquidación del 2020. Se trata de la posibilidad que nos da la Ley de Haciendas Locales de aplicar este crédito presupuestario antes de la finalización de este ejercicio para atender gastos que ya están comprometidos, gastos que ya están hechos a lo largo del 2021. Bueno, al final se atiende crédito de partidas relacionadas con asesoría jurídica, con infraestructura, con policía local, con informática y con salud. Son necesidades de gastos de la Administración. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias. ¿Alguna otra intervención? SEÑOR BRÍS. SEÑOR BRÍS. SEÑOR BRÍS. Sí, señor alcalde, buenos días. Gracias. Nosotros únicamente, para justificar nuestro voto, sí que queríamos hacer mención a que consideramos que, evidentemente, los gastos que aquí se describen, bueno, las partidas que se describen para aglutinar gastos, pues conocemos, nos hemos informado por los distintos departamentos de la necesidad de esa generación extraordinaria de crédito o bien de su suplemento. Incluso, bueno, pues no podemos dejar de ver algunas de las partidas que son las que ya se propusieron en noviembre del año pasado para la formulación de los presupuestos que deberían estar vigentes este año y que no lo están. Creemos, además, de la necesidad de la creación de estas partidas, nos gustaría que en lo sucesivo, si es posible, se acompañe a este tipo de expedientes de una planificación menos rígida, que no sea necesaria hacer uso de ese artículo de urgencia, del 177, y porque realmente la necesidad de la mayoría de esos gastos se conocía a principios de año, si no antes de que iniciara este ejercicio. Nada más. Con eso concluyo y reiteramos que nosotros votaremos a favor por el fondo de la cuestión, porque entendemos que son gastos más que ejecutados ya y que lo que hay que intentar, por todos los medios, que los proveedores y, sobre todo, las sentencias que están generando un grave perjuicio por sus intereses, los intereses que generan entre el 3 y el 5 por ciento, una barbaridad hoy en día, pues se corten cuando antes. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Brice. Si no hay más intervenciones, procedemos a votar. ¿Votos a favor? SEÑOR BRICE. Por unanimidad. Punto número cuatro. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda sobre aprobación de la Comisión de Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 3, barra 2021. Expediente 13.038, barra 2021. ¿Alguna intervención? Intervenciones. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Con esto finaliza el Pleno Extraordinario. Como les he dicho a los portavoces, por favor, cinco minutos, si les parece bien, a la finalización del Pleno. Nos vemos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.